Muy buenas a todos, aquí mi güelín, mi güelón comentando desde mi habitación, gente Bienvenidos a un nuevo vídeo, Outlast 2 Vamos a pasarnos a la demo de Outlast, vale, y bueno Lo primero de todo, gente, soy muy asustadizo, vale, yo las pelis de miedo y eso lo paso La pantalla se ha movido, no, bueno, lo paso super mal Entonces, bueno, un juego de miedo podéis flipar, lo mal que lo voy a pasar Así que bueno, vamos a jugar la demo de Outlast, me gustó muchísimo el 1 Me lo pasé, me lo requete pasé, me saqué todos los logros, todos los trofeos, una locura Y ahora estamos en la demo de Outlast 2, sé que ha subido un montón de gente vídeos Pero no he visto ni uno, os lo juro, lo más que he visto son 10 segundos de uno Y lo estuve viendo y lo pausé y dije, coño, no lo voy a ver, voy a hacer yo un walkthrough de él Y así pues no me espero los sustos ni nada Así que bueno, vamos ahí a ver qué tal Bueno, peña, me he subido el audio de los cascos Y bueno, y es de noche, imagino que se notará, espero que se me vea bien Por la gracia de estos, imagino poderme asustar Vale Ahí las gafas Estupendo, es de noche ¿Cómo no? Estaban ahí las gafas, ¿no? Ahí, a la izquierda Bueno, lo de las gafas imagino que jugarán muchísimo con ello en el juego final, seguro Vamos a ver si me acuerdo de cómo se jugaba el Outlast ¿Y no se ha roto la cámara? Ah, en el 1 te caías un poquito y ya se te rompía Venga, estás más pro, eh El 1 era más casual, este ya es más pro Es un periodista pro Qué estupendo Qué estupendo, me encanta lo de la cámara Me pone súper nervioso Joder, chaval, me cago en Dios Vale Hay una luz ahí abajo Yo es que no puedo, de verdad que no puedo con el Outlast Vale, venga, a ver, vamos a abrir Pero por qué llamas, gilipollas, abre Estoy herido Qué suena De verdad que es que No puedo, eh, con el Outlast, te lo digo No, no puedo, o sea Es que me voy a decir, estoy acojonado Os lo juro Lo que suena son mis pasos O qué cojones estaba sonando No, no, no veo buena idea ir por ahí Mejor vamos por el pueblo Joder, qué susto, creí que había un tío ahí Tú, tú, tú Estoy pasando a tomar gente ¿Alguien ahí? Oh, estupendo ¿Por qué no se ve nada? ¿Estás más muerto que muerto? ¿Qué es eso? Ah, vale, es mi mano Incluso no Ahí Vale, luego recargo baterías No, no, no soy novato en Outlast Sé que hay que apurarlas lo más posible ¿Por qué puedo? Por... ¿Qué cojones, tío? Ah, hola Buen hombre ¿Por qué te mueves tan extraño, tío? O sea, no ¿Qué queréis de mí? ¿Por qué no me saludáis ni nada? Es que sudo a entrar en las casas Os lo digo Paso, paso, paso Paso a entrar en las casas Sí, un poquito es que no Hola, buen hombre ¿Qué tengo que hacer? Os lo digo en serio No sé qué tengo que hacer Hombre, debería entrar en las casas Odio que se pueda abrir así Ay Por favor, una batería No quiero abrir Pero ábrete ¿Por qué no se puede abrir de golpe, Dios? Se ve que poder Vale, hay una batería ahí Me estoy pasando muy mal, de verdad ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no limpian la casa? Dios ¿Qué es esto? Ah, estupendo Un montón de fotos de niños muertos No me sé los controles No sé cómo agacharme No sé, quiero pasármelo rápido Tengo que open Windows 3x ¡No! Os digo muy en serio que lo paso mal con estos juegos No sé por qué estoy grabando esto ¿Qué suena? Suena alguien andando por ahí ¿Qué hago? ¿Qué hago? A tomar por el culo ¡Va, salimos! Si aquí no hay nada Dios Me va a dar un algo al corazón ¿Por qué me han dado tutorial de hacer pick? Aquí no hay nada que hacer, ¿no? O sea ¿Dónde tengo que ir? ¿Por ahí? Debe ser No sé qué ha sonado ¡Oh, estupendo! ¡Tumbas! Lo estoy pasando mal Yo he hecho a correr, tío Pero es para correr el mundo Algo me sigue ¿Qué mierda es esta, tío? Creo que hay un montón de... Creo que hay un montón de gente muerta aquí De niños No quiero ni mirar, tío No quiero ni mirar Sudo Ya disfrutaré del juego Cuando me sepan los sustos Creo que suena en voces, tío ¡No quiero asomarme! ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué soy en voces? ¿Por aquí? No No me voy a asomar ahí, eh Lo siento mucho Yo quiero salir ¿Cómo se sale? Vale, me estoy quedando sin batería Vale, me asomo ¿Qué es eso? Vale, no ha sido tan acojonante ¿Será porque no estaba mirando? Puta mierda, tío ¿Por qué puedo hacer eso? O sea, ¿qué necesidad hay De que me den la opción De mirar detrás? Realmente es por la izquierda Voy a decir que el 1 Lo pasé super mal Jugándolo, ¿vale? Me voy a contar dos cosas Porque si no Yo me pongo nervioso En el 1 Lo pasé super mal Jugándolo ¿Qué me susurran? No lo entiendo Bueno, lo pasé super mal Vale, vale ¿En colegio? ¡Hay luz! Luz, luz, luz Dime que hay batería por aquí ¿Eso es una batería? No, es un disquete ¿Una batería? ¿Una batería? Creo que sí En risas, tío Lo estoy pasando muy mal Bueno Estoy super tenso ¿Qué? Bueno ¿Por qué no, verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué pone hold Si lo que hay que hacer Es machacar la X? O sea, ¿por qué haces? He visto una sombra He visto una sombra To hide Yo me escondo Bueno, pues eso El Outlast 1 Lo pasé muy bien Con cascos ¿Qué puta mierda? Yo salgo ¿Eso salgo? No, eso no salgo ¿Cómo se sale de aquí? ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah! No quiero morir Ah, mira Baterías Estoy super desubicado ¡Ah! ¡Dios de puta madre! ¡Qué me parió, tío! ¿Qué hago? ¡Qué me cago en Dios, tío! ¿Qué es eso? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué cojones? ¿Por aquí? Quiero salir ¿Qué era esa puta mierda, tío? ¿Por qué he visto una niña correr? ¿Y de qué corres? ¿Y quién es Jessica? ¿Y por qué hay una puta niña ahorcada ahí al fondo? ¿Y por qué se tira a las puertas? Paso, paso, paso Yo no quiero tener nada que ver contigo, tío Tengo la piel de gallina, gente ¡Puta! ¡Eh, hijo de puta! ¡No! ¿Qué hago? ¡Yo no puedo hacer nada! ¡Es una animación! Por favor, pírate Déjame en paz ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy en una... No entiendo nada ¡Hijo de puta! ¿Que puedo correr? Vale, está la gente comiéndose Unos entre otros Imagino que tengo que ir por aquí Por el campo de maíz ¡Súper lógico! Hola Adiós Vamos ¿Dónde tengo que ir? ¿Por ahí? No ¿Por ahí? Vale, vale, vale ¿Cómo que sacrifice? Déjame en paz, eh Que no puedo correr ¡No! Dios, déjame en paz, tío ¿No? Tengo que trepar Sí que no puedo correr Estoy sin... Estamina ¡Sí que estoy sin estamina! ¡No puedo correr! Me piñan, tío Sí que estoy sin estamina ¡Vamos a la puta, tío! Me están destrofando ahí Ahora, venga, machetazo Me cago en la puta ¿Y qué hago? Si estoy sin estamina Cago en Dios Lo estoy pasando tomada, gente Desde el principio Ah, no Desde ahí Vale, a correr Vale, vale Corro Corro por aquí No sé en qué zona estoy Vale, vale No sé dónde me ha guardado Pero bueno Imagino que será por aquí Corremos Ay, me caigo Otra vez sin gafas No, colega Póntelas Mierda ¿Qué es eso? ¿Qué cojones eres? ¿Qué haces, loco? Los huevos ¡Ah, tío! ¿Y qué hago? Si había aquí Bueno ¿Qué pasó, tío? Espero que os haya molado, gente Seguramente me compré este juego Y... Y nada Bueno, hasta el próximo vídeo Prega